Bueno, con estos pelos de loca os cuento que vamos a la ducha. Buenísimos días de miércoles, chavales, ¿qué pasa? O sea, estamos en Cádiz, estamos en mi pueblo, en Arcos de la Frontera. Ya habéis visto que me he levantado súper tempranito. Llevo aquí una semana de vacaciones, entre comillas, porque sigo trabajando con mi ordenador. Pero sí que me he venido a pasar un tiempo con mi familia. Ya mañana me vuelvo para Madrid. Y lo primero que vamos a hacer después de la ducha es tomar mi termogénico en ayunas. Una cápsula y empezamos a trabajar. Y ya luego, con la calma, pues nos vamos al cardio. Me voy a preparar un café descafeinado, que me encanta. Y me voy a sentar fuera, que es esta de locust. Hace un fresquito increíble. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y el jardín, que como podéis ver ya está amaneciendo, y el cielo está súper clarito, me levanté ya todo de noche. Y la piscina, para luego. ¡Suscríbete! Podéis ver que me traigo una botella de agua, porque si no se me olvida beber, y con el calor que hace, como no me va, me puedo morir, literalmente. Bueno, voy ya híbrida entre la ropa del cardio y el pijama, porque así estoy más cómoda. Luego ya me pongo las mallas, son ciclistas, iba a decir mallas largas, no son mallas largas, son como por aquí, por la parte de, no se ve, por aquí. Porque si no se me hacen rozaduras en el muslo, yo no sé si os pasa, pero yo soy muslona, tengo bastante pata, entre comillas, por así decirlo. Pero, para lo que es una bikini, tengo bastantes piernas. Y bueno, pues se me hacen muchísimas rozaduras, luego me duele un montón, me pongo... O sea, de esto que se pone la crema de los bebés en el culito cuando tienen las heridas del pañal, por lo menos me pongo yo en las piernas. Pero aún así, me duele mazo, y luego estoy súper incómoda, tanto para hacer los cardio, como para entrenar, como para la vida diaria. Y entonces, pues, mejor prevenir poniendo unas mallas que te cubran esa zona, que a pesar del sudor y del roce, pues, protege más que si fuera así nada. Y nada, pues, vamos al lío, señores, y a empezar el día con muchísima cana, que la verdad es que cuando estás rollo en casa, pues, siempre te da mucha paz y se ve todo de otra manera. Así que nos vemos en un ratito, cuando vayamos para el cardio, que me haya hecho ya efecto el terbogénico. No tengo el té verde, se me olvidó meterlo, y no he hecho pedido a Procis, porque para una semana no me he compensado hacer el pedido aquí, y luego llevármelo todo cargando para Madrid, con lo cual lo voy a hacer, de hecho, hoy, hoy voy a hacer el pedido, y me llegará mañana a Madrid. Porque cuando se pide antes de las 3, el pedido de Procis te llega siempre al día siguiente. Es súper cómodo, así que nada, prepararé el carrito, que ya lo tengo medio listo, y al lío. Ahora sí, ya estamos ready para irnos para el cardio, cascos y a fuego gote. Os haré un vídeo con el móvil, porque llevarme todo este armatoste de la cámara impediría que fuera rápido en el cardio, y si no, no me vale para absolutamente nada. Con lo cual, os dejo un vídeo de un poco peor calidad, pero espero que se vea medianamente bien, que al final, pues, no deja de ser un iPhone y vamos a darle mucha caña. Ya hemos vuelto del cardio, 50 minutillos en ayunas, suelo hacer una hora, pero con el grabar, ya sabéis que siempre se me va el tiempo, y ya hacía demasiado calor, con lo cual me he vuelto y ya haré por la noche un poquito más para completar esa hora. Y lo primero que he hecho es beber agua y voy a tomarme ahora la glutamina neutra en ayunas. La glutamina, ánimo que yo puedo ponerla bien y que la veáis. La glutamina siempre neutra, sin edulcorantes, ya sabéis que para el sistema digestivo, con lo cual, pues, seamos un poco coherentes. Y prefiero meter los edulcorantes en forma de, pues, yo qué sé, para meterle al flanteclara, el yummy drops, o sacar harina en el café, o una cosa así, o en harinas de sabores, en la proteína, en la caseína, prefiero meter los edulcorantes ahí. Y esto, pues, seguir manteniendo el neutro en ayunas. Con la creatina, igual, la creatina también siempre neutra, que la meto intra-entreno. Y nada, me la voy a tomar. Me tomo mis enzimas digestivas, que lo tengo todo por aquí. Me traje, obviamente, pues, todo el combo. Las enzimas digestivas, una en ayunas, una con la comida antes de... comida de mediodía, o sea, después de entrenar, y una antes de la cena. Y probióticos, siempre una cápsula en ayunas. Es mi combo para el sistema digestivo y la verdad es que me va súper, súper bien. Ya sabéis que yo tengo gastritis, tengo un montón de problemas, entonces esto para mí, pues, es súper importante. Y el cacharro. Y ya está. Y aquí tengo detrás una olla hirviendo que estoy haciendo pollo desmechado para luego desmecharlo. Y hervo el pollo entero, en plan la pechuga, bueno, quito la parte de la grasa y tal. Y lo meto en el agua hirviendo y lo dejo ahí un rato y cuando ya está hecho, pues, lo saco. Y con el agua intensa, pues, con dos tevedores luego se desmecha y queda súper bien. Está muy rico, está súper limpio y además, pues, eso sacia mucho porque es más cantidad. Generalmente estoy comiendo en la prepa, ya sabéis que las hamburguesas de pollo de Procis y las naras de pollo de Procis, pero no me traje y como no he pedido, pues, estoy cogiendo el pollo del Mercadona y ya está. Os enseño por aquí el desayuno. Esto es pan, normal y corriente. Lo que veis es sal y el pollo desmechado y un café con un poquito de leche desnatada. Y por aquí, Candela. Ah, no, es brujita, brujita. ¿Qué pasa? Y mi ordenador a seguir. Aquí existe esta Candela. ¿Qué pasa, wey? Oye, oye. ¿Y mi niña? ¿Bombón? ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? Venimos a ver si cae algo. Pero no porque los macros nos tiran. Bueno, pues, ya he aparcado. Ya estamos aquí en el... Cuando vengo a Jerez, cuando vengo a Cádiz, lo que hago es que vengo a Jerez a la activa. Me apunté varios meses porque me salía más barato que pagar los días, básicamente. Y pillé una oferta. Y la verdad es que está muy bien. El problema es que hace mucho calor, tío. No hay aire acondicionado. Y es para pegarse un tiro. O sea, os lo prometo. Me pongo malísima. La verdad es que lo estoy pasando súper mal para entrenar aquí porque... Si estamos a unos 40 grados aproximadamente y no hay aire, pues, imagínate entrenando. Es que hace más calor dentro del gimnasio que fuera. O sea, de locos. Y nada, me tomé el Neoshot. Ya sabéis que es mi pre-entreno infalible. Me lo tomé viniendo para acá. Me lo tomo siempre 20 minutos antes de entrenar. Y vamos a darle muy duro al entrenamiento de glúteo. El entrenamiento de glúteo es el más importante de la semana porque es mi punto más débil. Es mi punto más a mejorar de cara a la próxima competición. Que, amigos, queda muy poco para la próxima competición. Estoy muy emocionada. Tengo muchísimas ganas de volver a salir a Tarima. Y confío en haber sacado una versión, pues, más mejorada. Así que en el próximo vídeo os voy a decir la fecha exacta de cuándo vamos a salir a competir. Ya he reservado el RBNB, ¿vale? Pero estoy esperando una confirmación. Y en cuanto lo tenga, pues, os lo comunico. Y tengo muchísimas ganas. Y es fuera de España. Es en Europa. ¡Suscríbete al canal! 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 He acabado el entrenamiento. Reventadísima. No os he grabado todo porque había muchísima gente. Pero os lo he dejado escrito en lo que consistiría. Y, bueno, si os interesa ver el entrenamiento completo, podemos grabar, por supuesto, un entreno completo de glúteo para el canal. Déjamelo en comentarios si quieres el entrenamiento completo de glúteo y puedo grabar un día entero. Y os voy a enseñar mi post-entreno. Como es súper tarde, se me ha hecho realmente tarde, voy a juntar dos comidas, porque mañana saldré como a las cinco y pico de la mañana de aquí. Entonces me quiero apostar muy tempranito y tengo que cenar y que hacer un cardio. Entonces no me da tiempo, no me da la vida. Ya habéis visto que llevo solo una comida, entonces pues he mezclado comidas. Aquí hay, bueno, me lo he enseñado, a ver, queda más bonito. La canela porque canela always al fallo con todo. Pan, porque no había patatas, se acabaron. Huevo, jamón, pollo desmechado y cebolla hecha en la airfryer. Estamos aquí haciendo la maeta. Dios, es lo que me ha jodido del mundo. Yo, en serio, odio hacer las maletas desde, no soy de nada, ahora. Con lo más profundo de mi corazón, odio hacer las maletas. Me da una ansiedad de locos. Pero ya está casi lista, tengo ayuda aquí del mamá. Si no me volvería loca porque me traje un millón quinientos de cosas. Y os voy a enseñar una maravilla. Me está sonando aquí esto. Os voy a enseñar, le voy a dar la vuelta y os enseño el regalo que me han hecho mis padres, que se me antojó hace unas cuantas semanas. Y es que es Dios. Mirad qué cosa tan bonita. No sé si sois fan de Disney, de Ratatouille, pero a mí me vuelve loca. Y lo vi y me enamoré. Llevo aquí millones de zapatos, tops. Me traje todo para entrenar a Fuegote. Aquí los carcetines. Que luego los llevo desparejos. Y obviamente pues todo lo que es de posing. Ahí están los bikinis. Llevo aquí mi piresoterapia. Que la llevo siempre a todos sitios. Es una maravilla. Me la compré en Amazon. Súper barata. Es de lo más cutre que hay. Pero la verdad es que me va bastante bien. Que ya sabéis que yo tengo problemas de circulación. Y os la recomiendo mucho. La mochila tan chula es de proceso. Y aquí llevo todo lo que es de baño y todo eso. Y no me puede faltar jamás mis cremas de X-Excel. Me van genial para la zona de glúteo, femoral, abdomen. Son la caña. Te dejan rojísimo pero va genial. Aquí preparando ya todo. Vitamina C, ala, todo. Toda la suple. A la bolsa. Y aquí van tupper de pescado. Y de polla. Para el viaje. Y para tener para todo el entreno. Son las 9 de la mañana. Estoy parada a mitad de camino entre Cádiz y Madrid. Estoy por Jaén. Madre mía, qué viaje. O sea, el Google Maps me ha llevado por unos sitios. Qué horror. O sea, me ha llevado por unas carreteras. Que te cagas. Unas carreteras de cabra. Que había un montón de camiones. Un montón de tráfico. En fin. Que nada. Ya me quedan 3 horitas y media aproximadamente para Madrid. De las 7 horas de viaje. Acabo de parar por primera vez. Hacer pis. Y a beber agua. Estirar las piernas. Y hablaros un poco. Voy aquí andando. Porque es que si no. Ahora cuando me meta otra vez en el coche son un montón de horas quietas. Así. Todo el viaje. Y nada. Voy a comerme un tupper de pollo que traigo aquí. Y a seguir. Muy buenas chavales. Pues ya estamos de vuelta en Madrid. Ya llevo unos cuantos días. De hecho os estoy hablando hoy domingo. Que os subo el vídeo. Y os hago un poco de recap. Quería haberos grabado el día cuando llegué. Pero es que tuve un problema enorme con las llaves. Y bueno. Fue una odisea entrar en casa. Así que ese día ya fue un desastre. Y he tardado un poco en volver a la normalidad. De guardar absolutamente todo. Después de 10 días sin estar en casa. Obviamente toca hacer limpieza general. Y mil mierdas de típico domingo. De limpieza general. Así que nada. Ya estamos aquí de nuevo. Y os cuento un poco lo que vamos a hacer a continuación. Y es que mañana lunes voy a empezar una descarga. Voy a cambiar un esquema de entrenamiento. Porque llevaba ya bastante tiempo con el mismo entreno. Estaba haciendo dos días de femoral. Un día de glúteo. Y luego el sábado era día de pierna. Pero con muchísimo enfoque en glúteo. Entonces voy a volver a cambiar el entrenamiento. Voy a meter el primer día de la semana con glúteo. Voy a volver a hacer dos días enteros de glúteo. Un día de femoral. Y el sábado pues igual día de pierna. Con mucho enfoque en glúteo y femoral. Y mis dos días de hombro. Eso sí que no puede faltar nunca. Los dos días de hombro. Ahora mismo no estoy tocando espalda. Porque ya sabéis que espalda es una cosa que en bikini no piden. Que no miran. Y que tengo la suerte de que es mi punto fuerte. Con lo cual puedo centrarme más en mis puntos débiles. Que son glúteo y femoral. Sobre todo glúteo. Que hay que tenerlo bien arriba. Bien duro. Bien redondo. Y bueno. Pues al final es en lo que tengo menos calidad muscular. Yo soy consciente de mis puntos fuertes. De mis puntos débiles. Y siempre una rutina se tiene que enfocar mucho en nosotros. Ya no solo en mí como competidora. Sino en cualquier persona. En ti que me estás viendo. No te vale la rutina de tu vecino. Necesitas una rutina adaptada a ti. A tus necesidades. A tu objetivo. De ahí siempre pues la individualización de dieta. De entrenamiento. Que no te vale lo de otro. Sino que te vale lo tuyo. Por eso la importancia de que sea todo muy personalizado. Así que bueno. Mañana empezaré una nueva rutina. Tengo todavía toda la tarde para planificar mi nuevo esquema de entrenamiento. De cara a la próxima competición. Que ya en el próximo vídeo no. Porque el próximo vídeo lo voy a grabar mañana. Pero si en el vídeo de final de semana. Os diré seguramente cuando es la próxima competición. Así que no olvides suscribirte. Ponerte la campanita de notificaciones. Porque se viene muchísimo contenido. Y sobre todo se viene mucha cosa de preparación. Mucha cosa de viajes. Y mucha cosa. Así que ponte la campanita. Que si no YouTube no te lo notifica. Y hay un montón de cosas que se van a venir por el canal. Y también por supuesto no olvides seguirme en mi Instagram. Que te lo dejo por aquí. Que por ahí también voy aportando muchísimo contenido diario. De la preparación. De mis entrenamientos. De mi dieta. Entonces mañana como voy a empezar una nueva rutina de entrenamiento. Voy a empezar también una descarga de comida. De carbohidratos. Pues voy a grabar el día completo. Y os lo traeré muy pronto. En el comienzo de la semana. Para que podáis verlo. Y podáis seguir el proceso conmigo. Como siempre. Y bueno decir que obviamente lo que yo voy a hacer de una descarga. No lo tiene que hacer nadie. Esto no es que sea un protocolo para bajar de peso. Ni nada de eso. Ya sabéis que yo os lo enseño todo muy transparente. Pero no significa que nadie lo tenga que copiar. Esto es adaptado a mí. A mis necesidades. A mi objetivo competitivo. Al momento en el que yo me encuentro. Y no significa que lo hagáis en casa. Igual que los entrenamientos al final. Yo tengo unas rutinas muy duras. Muy largas. Muy muy exigentes. En las que muero literal. Y son adaptadas a mí. A mi objetivo. A lo que yo aguanto. A como yo respondo. A como yo me voy adaptando. Entonces bueno. Siempre os lo enseño. Para que podáis. Tanto ver el proceso. Como coger ideas. Sobre todo de los entrenamientos. De la dieta no. De la dieta es muy aburrida. Muy básica. Y bueno. Veis que varío bastante poco. Pero los entrenamientos. Sí que os pueden servir. Para coger ideas. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvides suscribirte. Dejarme tu manita arriba. Que no cuesta nada. Es gratis. Y a mí como creadora de contenido. Pues me ayuda mucho. Que me des el like. Que te suscribas. Que me comentes. Que me digas pues. Que te gusta. Que no te gusta. Que prefieres ver dentro del canal. Con que te puedo aportar más. Al final yo todo esto. De ponerme enfrente de la cámara. Y de luego editarlo. Es única y exclusivamente. Para poder aportaros contenido. Y poder sumaros. Poder pues eso. Ayudaros un poquito. ¿No? Desde el otro lado de la cámara. Así que no dudéis nunca. En todo lo que queráis ver en el canal. Todo lo que queráis que os explique. O que podamos ver juntos. Pues dejármelo aquí. En la sección de comentarios. Y me pongo al lío. Y lo trabajamos juntos. Así que bueno. Espero que hayáis cerrado la semana. Súper súper bien. Y que mañana la empecéis a fuego. Yo la voy a empezar. Grabándoos un pedazo de vídeo. Y os espero aquí. Dentro de muy pronto. Así que. Un beso enorme. Y a fuego.